De nuevo, perdón, estoy aquí con la computadora en la mano. Le envié a Mariel algunas fotografías de centros educativos donde se está trabajando en este momento. Escuché al caballero que llamó, creo que del paraíso, mi saludo cordial, mi respeto a él. No podemos estar mejorando la infraestructura de todos los centros educativos porque no hay capacidad. Informé que es alrededor de 500 centros los que estamos mejorando. Y como Mariela mencionaba, debido a la situación de la pandemia, estamos priorizando en términos de mejoramiento el tema de agua y saneamiento, que es fundamental, ¿verdad? Entonces pueden observar algunos centros educativos que les mandé rapidito, de los que tenía a mano. El Centro José Cecilio del Valle en Colomón Cagua, Copán. Luego está la República de Honduras en Santa Rita, Copán. El Petrona R. de Bograven, San Nicolás, Santa Bárbara. La Escuela Pedro Nufi en Casa Quemada, en Santa Elena, La Paz. La República de Honduras en Los Ranchos, Santa Rita. El Intae, que está aquí en Tegucigalpa. Y me van a estar llegando más ahorita. Pero como fue un poco a la carrera, no tuve tiempo de tenerles todo listo. Pero terminando mi llamada, me encargo de mandarles el listado completo para que, si es posible, hoy o mañana, ustedes puedan mandar a sus reporteros a verificar. Como les digo, nuestra prioridad en este momento es, en el marco de la bioseguridad, mejorar el tema de agua y saneamiento, ¿verdad? Entonces, este trabajo lo desarrolla Sede Coas. Prioriza a la Secretaría de Educación y lo ejecuta Sede Coas. Así que nosotros, de la mano con el ministro Nelson Márquez, estamos trabajando y dando seguimiento a cada una de estas acciones que estamos priorizando en este momento. Secretario, Arnaldo. Y yo les enviaré el listado completo, ¿verdad? Nos habla del Instituto Intae, ubicado donde, donde era la normal mixta antes, ¿verdad? Pedro Anuncio. Es que estamos mejorando la infraestructura ahí, porque no tenía todas las condiciones. ¿En la de la Kennedy o en el anterior? Donde estaban anteriormente, está, eso lo, prácticamente está desechado, pero estamos mejorando en la zona donde estamos y además, aledaño ahí, es donde se va a construir el nuevo edificio del Intae, ¿verdad? Que está en proceso ahorita, no de construcción, está en proceso previo, ¿verdad? Pero ahí es donde va a estar y mientras se construya, el Intae va a operar ahí en la normal. O sea, las reparaciones que se están haciendo, ministro, perdón, Ariela, son en el Centro Educativo de la Kennedy. Sí, porque ahí está el Intae ahora. Es correcto. Perdón que estoy aquí con el computador a mano, ¿verdad? Tratando de tener más elementos para ustedes. Y, bueno, si ustedes me permiten, al terminar, yo le mandé a Mariela ahí algunas fotografías de cómo va la base de la infraestructura. Ahí la estamos viendo, ministro. Pero, evidentemente, tenemos más fotografías que compartirles y les voy a mandar el listado de los centros que se están trabajando en este momento y los que vamos a iniciar en los próximos días también. Ministro, solo le voy dando lectura rapidito. Unos tres mensajes, Ariela, dice. En San Juancito están destruidos los centros educativos. En La Libertad, Comayagua, están destruidos los centros educativos. En Pinalejo, Santa Bárbara, bueno, Pinalejo, están destruidos los centros educativos. En Choloma, le mando fotografía a Alex de Abraham Hueso Pineda, están destruidos en Choloma, Cortés. Buenas tardes, Alex. Le mando también, dice la profesora Mario Ilías. El centro educativo está destruido acá en El Paraíso. Alex, buenas tardes. Estamos en Santa Fe, Colón. Acá está destruido todos los centros educativos. Por favor, que se dé una cruzadita también el ministro de Educación. Son parte de los mensajes, ministro, en todo el país. Una consulta, Alex. Una consulta. Hace unos días regresamos a la Escuela Guía Técnica Guadalupe Ulloa, si no estoy equivocada, en Comayagua. Ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones. Está cayéndose, está a pedazos. Lenin Acosta regresó porque tenemos denuncias que no llegan. ¿Y ahí para cuándo? Es que ahí, Ariela, nosotros lo explicamos desde el año pasado que fuimos. Yo personalmente fui a visitar el centro. Ese centro ya no puede habilitarse como un centro educativo per se, como funcionaba antes. Lo que estamos trabajando es con Infop para hacer una remodelación total y convertirlo en un centro de formación. ¿Por qué? Porque alrededor de la Ulloa hay ya muchos centros educativos ya que están funcionando. Entonces, la inversión que se va a hacer es para mejorar la infraestructura y convertirlo en un centro de formación profesional. Hacia eso va orientado el trabajo que vamos a desarrollar. Bueno, gracias entonces, Ingeniero Arnaldo Bueso. 500 centros educativos. Entonces, para cerrar, que ya se ha iniciado con este proceso de reparación y también el sistema de agua y sanamiento, ¿qué son la prioridad en estos momentos, ministro? Y eso es parte, ¿verdad? Eso es parte del proceso. Lo otro es la bioseguridad en términos de gel antibacterial, mascarillas, la limpieza de la entrada y la salida de los educandos, que eso es otro trabajo que estamos haciendo. Estamos preparándonos para que cuando eso suceda, tengamos todo listo en los centros educativos. Dentro del plan de presupuesto de la República para el próximo año, ustedes hicieron alguna petición extra para el tema de bioseguridad, para que el Estado, ustedes a través de la Secretaría de Educación, sea los que pongan, ya usted ha manifestado el gel de mano, el jabón, mascarillas, para los niños. Sí, es parte del presupuesto que hemos solicitado para que se incluya, además de ello, es donde nosotros tenemos mucha colaboración de nuestros cooperantes y evidentemente el señor presidente de la República siempre hace inyecciones adicionales de presupuesto para poder invertir en estos rubros, más aún en este que es producto de una emergencia y que no estábamos preparados para ello. Muy bien. Levanté la mano, Ariela, como la escuelita. ¿Cómo? Sí, no, así estoy, porque si no, aquí, la alumna Ariela a casa. Dele la palabra, profe. Oye, mi ingeniero Arnaldo, varios puntos. Aquí hemos logrado ya dos buenas noticias. Número uno, ha desmentido el proceso de pilotaje que se había anunciado con bombos y platillos allá en el norte. Número dos, hemos logrado que nos dé a conocer que se están reparando los centros. Entonces, ojalá que esto sea extensivo a todos los que están en mal estado. Pero ahora quiero saber, ¿hay algún número para que la gente pueda llamar y decir, sabe que mi escuela se está cayendo producto de las lluvias? O si ustedes tienen previsto, como Secretaría de Educación, porque no lo paga el Estado de Honduras el vigilante, poner vigilantes en cada centro educativo durante este tiempo, porque hay una enorme cantidad de denuncias que malhechores, que malvivientes, se meten a las escuelas, a los colegios y se han robado hasta las sillas. Porque no hay vigilancia. Porque los padres no están y no están pagando la vigilancia. Tercero, algún número donde pueda denunciar el padre de familia que tiene a su hijo en un colegio privado y que le están reteniendo los documentos para poder trasladarlo y no lo puede trasladar el sistema público. Debido a la crisis económica, muchos lo quieren hacer, pero las instituciones privadas no les entrarán documentos. ¿Qué hacer en ese caso? Ok, Ariela, mira, primero, cada dirección departamental está habilitada. Nosotros hemos creado una ventanilla virtual de atención que está funcionando desde hace algunas semanas en todas las direcciones departamentales, así que no tienen necesidad de ir presencialmente, sino que ahí pone la denuncia y automáticamente recibe un número para el seguimiento. Si quiere ir a la departamental, va también, ¿verdad? Y puede poner la denuncia. En términos de lo de la infraestructura, nosotros hemos hecho un levantamiento a nivel nacional, Ariela y Alex, de todos los centros educativos que están en mal estado. Es una cantidad impresionante de centros educativos en mal estado. Por eso hemos priorizado este año 500 y si Dios nos lo permite, el próximo año vamos a atender mil centros educativos, cuando antes se atendían un promedio de 40 centros al año. Entonces, esa es nuestra intención y estamos volcando mucho el trabajo de la gestión de fondos para justamente equilibrar este tema, el mejoramiento de la infraestructura, que ahora, de paso, va a llevar implícito todo el tema de la conectividad, Ariela, producto de todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque si en algún momento retornamos de forma segura a clases, hay algo que sí es claro, y es que vamos a tener necesidad de una conectividad amplia, porque no todo el tiempo los estudiantes van a estar en la escuela. Bueno, muchas gracias, ministro. Ingeniero, estamos ready, se podría decir. Solo les pregunto rapidito, con los de CEPRE, ¿cómo están con los pagos, ministro? Mira, en términos generales, para los docentes, nosotros estamos, se está cumpliendo, se ha generado un desfase producto de lo del COVID que este último mes ya se redujo bastante, notablemente. Hay algunos grupos de docentes, los CEPRE, por ejemplo, que está pendiente. Ya estamos en la fase final, si no me equivoco, por la información que me han pasado, para poder finiquitar eso, que se les ha deuda unos cuantos meses a algunos docentes. Son pequeños grupos que se les debe y que yo estoy más que comprometido en poder resolverlo cuanto antes. Son problemas internos que se han venido generando a lo largo de los años y que yo quiero de una vez por todas dejarlos limpios y asegurar que el pago a los docentes sea equitativo, normal, en tiempo y forma para absolutamente todos los docentes del país. Los maestros preguntan para cuándo el pago de septiembre, ¿mandaron planillas, mandaron todo? ¿Cuándo se les paga? Porque no les han pagado. Nosotros, nosotros enviamos en tiempo y forma absolutamente toda la información a la Secretaría de Finanzas, quienes muy diligentemente trabajan en el tema del pago. Como mencioné, Ariela, estos últimos tres meses ha sido complicado y se ha generado un desfase que nunca habíamos tenido en año y medio atrás. Pero este último mes de agosto ya la brecha se redujo notablemente y esperamos que la Secretaría de Finanzas anuncie ya muy pronto el inicio del pago y cada vez ir reduciendo la brecha de fase que teníamos. Bueno, ingeniero, aquí hay una enorme cantidad de preguntas para usted, desde Pinocho hasta otros puntos que no... La gente lo dice y quieren hablar con usted. Queremos que se quede en línea para que pueda atender todas las interrogantes que tienen los ciudadanos y me están enviando una enorme cantidad de fotografías de centros educativos que en realidad dan pena, centros básicos que dan pena. Y se las vamos a ir insertando en pantalla también. Me manda, Ariela, me puede pasar las fotografías que le envío. Son de un centro, de un CEPREP, dice de Puerto Cortés, pero me da... Bueno, me da un enorme pesar. Vamos con llamadas, ingeniero Arnaldo. Hay centros educativos, Ariela, en deplorables situaciones que son los que hemos priorizado, ¿verdad? Yo siempre explico cuando me reúno con los docentes y padres de familia que mi deber es priorizarnos los que están en peores condiciones. Ahí vamos a ir avanzando poco a poco. Bueno, escuchemos a la CEIBA en el departamento de Atlántida. ¿Qué le quiere consultar al ministro de Educación? Muy buenas tardes, caballeros. Muy buenas tardes al ministro también. Yo solo quiero preguntarle al ministro si conoce la CEIBA, porque aquí en la CEIBA las escuelas que están cayendo nunca han reparado escuelas aquí. Otra cosa también quiero decir con todo respeto a los diputados, a los diputados juzucos, que prácticamente han estado encerrados toda esta pandemia, quisiera que ellos emitieran un decreto que en realidad quieren en este país, que le ponen un alto a esos consorcios inmensos como son, sigo y claro. Ellos deberían en esta pandemia estar regalando internet a toda la gente que está estudiando, a todos los jóvenes. ¿Cómo es posible que esa gente se esté haciendo más multimillonario, utilizando la banda, la línea de un hotel, y aquí nadie pone un alto? Por favor, señor presidente del Congreso, si usted quiere a este país, ayude con estos momentos que la gente no tiene ya para internet. Esta gente se está haciendo más multimillonario de lo que es. Bueno, la reparación de algunos centros educativos en Atlántida. Pero vamos, no, vamos con llamadas y que él vaya anotando. Porque él también está en clase en este momento, sí, también entra a clase desde el ingeniero Arnaldo. Vamos con seis llamadas, Alex, rapidito, y ahí él tiene el chance para responder. Choloma Cortés, hable como habla, muy buenas. Aló, buenas tardes. Mire, mi pregunta es para el ministro. ¿Por qué no se ponen la mano en la conciencia? Y de ver que hay muchos padres de familia que nos quedamos sin trabajo y que estamos sacrificando parte del dinero de la comida de los niños para pagar una institución privada, porque donde yo estoy viviendo no había cupo ya para mis hijos ponerlos en una escuela pública. Y cómo nos ponen mano en eso de que por qué no este año no pagar diciembre y pagar enero. Porque no podemos, pues. O sea, de por sí estamos gastando en internet. Estamos trabajando con los niños en la casa. Porque las instituciones privadas no se ponen la mano en la conciencia de no cobrarnos esos meses, pues, porque no los miro gusto. Por lo menos en este año, donde muchos padres de familia no estamos trabajando, estamos sacrificando el dinero de la comida para internet y pagar todavía las mensualidades en una escuela privada y tener que pagar enero y pagar diciembre. Incluso ahorita nos están cobrando hasta derecho a examen. Las instituciones están vendiendo los exámenes. Cuando los niños no están yendo a las escuelas a generar gastos de energía eléctrica, de generar gastos de agua potable y otras situaciones. Entonces, el ministro que vele por los padres de familia, que ahorita estamos a un medio tiempo de comida al día. Bueno, muchas gracias. Le vamos a pedir a todos nuestros televidentes, por favor, que sean puntuales con sus consultas, porque ya estará ingreso a una reunión el ministro y queremos que aproveche a darle respuesta a sus interrogantes. Vamos hasta la colonia Kennedy, en Tegucigalpa. Hola. Hola, buenas tardes. Díganos. Quiero decirle al ministro de Educación que deberían de regular a los colegios magisteriales las deducciones, porque a los maestros, el colegio PRIGMA, se ha inventado una cooperativa llamada, no recuerdo, que la tienen usada ahí donde era el PRIGMA antes, y están sacándole todo el dinero del aumento a los maestros. Eso es injusto, porque hay algunos maestros que ya pertenecemos a un colegio magisterial y ellos nos tienen a la fuerza en ese colegio magisterial. Para poderse retirar uno, le dicen que se tiene que pagar lo que uno no ha cotizado. Bueno, gracias por su llamada. Vamos con otra comunicación. Pregúntele al secretario de Educación, Arnaldo Bueso, Protección Santa Bárbara, muy buenas. Sí, nos han pagado el mes de agosto a los maestros. Agosto. ¿Agosto o septiembre? Agosto y septiembre, los dos meses nos han pagado. Bueno. Bueno, septiembre sí está retrasado, porque agosto todavía no ha terminado. No, se ha pagado. ¿Cómo así, Alex? O sea, el mes anterior, al contrario, el mes anterior todavía está retrasado. Pero el mes de septiembre todavía hay tiempo, porque no ha terminado. Apenas hoy es 24. No, pero agosto ya se pagó. Y si tiene problemas el docente, probablemente sea con el banco, porque yo sí he visto que algunos docentes que me escriben que no les haya dado el pago es por retrasos del banco, per se. Entonces hay que averiguar bien. Si no, abóquese a la dirección departamental y con mucho gusto le vemos su caso. Escucha, ha de ser bien, Yuca, estar trabajando y estar peleando porque te paguen. Pero bueno, está bien, está válida su respuesta. Pues vamos, Alex, otra llamada. Vamos, Santa Lucía. Francisco Morazán, buenas tardes. Consultele al secretario de Educación. Buenas tardes, señor ministro de Educación. Habla una voluntaria de los C3 de aquí de Santa Lucía. Queremos saber cuándo se nos realizará el pago. Este año no hemos recibido el pago de ningún mes. Y agradeceríamos si nos da una respuesta precisa, ¿verdad? Para uno estar esperanzado, ese dinero que nos pagan, ese bono. Muchas gracias, señor ministro. Dios le bendiga. Qué bonito, que le consulten así. Está bonito. Bueno, esa le va a consolar cuando le mienten la madre. Tenemos otra. Hable como habla. Pues sí. Ahorita le va a tocar como periodista. Unas buenas, unas malas. Tenemos más comunicación dos de la tarde con 26 minutos. Queremos que usted pueda consultarle al secretario de Educación, Arnaldo Hueso. Todas las dudas que tenga. Maestro, padre de familia, hable. Este es el momento. Arnaldo, escucha. Valle de Ángeles, muy buenas. Sí, muy buenas tardes. Sí, hola. Le habla el profesor Mario René Ilías. Trabajo en el Instituto Marcial Solita Costa de San Juancito. Y bueno, necesitamos muchas ayudas ahí también en la institución, porque en cuestiones de electricidad, infraestructura. Entonces, ahorita que está el ministro, pues si está nos escuchando, pues le pedimos ayuda. Ningún gobierno nos ha ayudado. Entonces, este es el momento. Y bueno, esperamos una respuesta positiva para la comunidad de San Juancito. Ahí estamos ya, con siete. Bueno, lo escuchamos en dinero. Ok. Sobre el Centro Educativo Marcial Solita. Bueno, ya mi equipo tomó nota. Vamos a revisar bien la situación. Hay varias preguntas que son similares, ¿verdad? Los CEPREV, como les mencioné, ya está en el último proceso de dictámenes legales. Y espero muy pronto poder anunciarles este pago que lamentablemente no se ha dado. Y lo reconozco y esto ha sido recurrente, ¿verdad? Y estaré tranquilo hasta que no se resuelva permanentemente esta situación. En términos del acceso al Internet, lo mencioné hace un rato. Y el señor presidente Juan Orlando Hernández ha puesto en marcha una estrategia de banda ancha que va a permitir el acceso gratuito de Internet, no en el centro educativo donde va a haber Internet, sino que en la casa de los estudiantes para que solamente para las cuestiones educativas puedan tener acceso gratuito al Internet. Esperamos muy pronto tener ya respuesta sólida en este sentido. Los de los colegios magisteriales tendrán que verlos con sus colegios magisteriales. Los centros educativos privados y los cobros, les digo, no es competencia. Este es su servidor. Mi parte y relación con centros educativos privados es en lo vinculante a lo técnico-pedagógico, pero la parte administrativa no es mi competencia. Entonces, sugiero que primero se aboquen al centro educativo como sociedad de padres y si no, hay instancias legales donde si hay algo que consideran ustedes que no está bien, pueden recurrir y poner las denuncias respectivas. En relación a lo de la ceiba, claro que conozco la ceiba, pero repito, tenemos una cantidad impresionante de centros educativos en mal estado y hemos priorizado para este año una buena cantidad para reparar y el próximo año también otra cantidad. ¿Qué criterios hemos utilizado para la priorización? Pues los más claros y evidentes. Centro educativo en peores condiciones es el que entra en prioridad y así sucesivamente. Tengan la plena seguridad que bajo ese criterio nosotros vamos a ir atendiendo todos los centros educativos que tienen problemas. Pero yo aprovecho para agradecer profundamente a gobiernos locales, a ONG, a empresas privadas que también nos ayudan en este sentido, porque no tenemos capacidad de poder mejorar todos los centros educativos de un solo y es ahí donde otros actores.